Saludos para más malditas para metálicos Un saludo para metálicos Pacho Chapitra, vamos a ver el Conejo Enrique, el Mau, la corta Ay cabrones esas me gustan Echen planchas a madre de la corta Vamos a bailar el primer tema de la noche, sí señor Vamos a bailar de las bonitas cumbias Que ya están sonando en la cabina con Chucho Vera Luquistara ¡Cumbia! Aquí iniciamos la puncetilla La pura maravilla metálicos Desde Tlacadita de la Bella a Barrio Morrelos Ayometla Bienvenidos, un saludo Esta noche Luquistara El nuevo baile de San Juan Esta noche Todos los chavitos Gasper presentes Llegó la pacha y la dracubia sonido Géminis Llegó la pacha y la dracubia sonido Géminis Mi guambra del San Juan Por ahí viene bailando mi guambra del San Juan Del San Juan ¡Qué bonita la cumbia! La pacha y la dracubia de patrofa, milonga, milonga Y te nacionalizó Resgemena Eswatchero De solo chicas 잠깐만 my 4 deemos 17 Corazón de Hierro Chech Toda la noche Del Numino del futuro. Aquí iniciemos con el baile de San Juan, Pantito, Chambito, Osca, Todas las bandas de San Pedro, Pechano, Pequeta, Ruso, Coyote, Juancho y Torito, un sonido, un sonido, un sonido, el señor, el famoso Treco, Torino 66, 066, Chocobiles, Cruz, Ayate, Cholita, La Bella, El Pepe, Chilnari, Borrón, Gofito, La Flaca, Contito, Luqui, esta noche, Luquizada, La Poz en sonorámico, Baila, baila, La Poz para ser rey, y la changa para ser rey, La Loquita, baila, La Poz, Llegaron, mis técnicos, por aquí, por allá, por aquí, por allá, Es un secretario, La Poz del Saiyajin, Unción, Yo soy el Saiyajin, Yo soy el super Saiyajin, Siempre contigo, la nueva organización, Me voy a un primo, sin amor, sin amor, lleno, desconocidos de arboleras, Lofa, Peña, Malditos, Chocos, Pili, Huepa, Cenguichos, Cenguero, Guerreros, Cenguero, Cenguero, Aguante, Cumbia, Víctor, Malditos, Kipi, para el famoso, Obdivillos, de Cristano, Sotipan, Sabronenes, hasta el Víctorín, Valperi, Edeceso, Chisaza, Cáncer, Morros, Creisi, Zacatecos, Cascada, Pochitos, Trece, Los Reques, Santa Catariga, Pochitos, Rocos, Zacateco, Paltos, Copacón, Pizzece, San Miguel, Espejo, Ganchi, Chanti, Siempre en los que maquillan, Como siempre, baila más, aprovecha que en esta no hay otra más, baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que en esta no hay otra más, tu chuches, te llamas, te ven a andar, la puerta y te abanía, cabrón, por allá, lloran, lloran, lloran en la cama, Toño Píctor, por allá, esta noche, el papá se chipar, pide, trascar, contigo chucho, pero un saludo, sonido, loquista, la puerta, buena, baila, la guita, baila, aprovecha que en esta no hay otra más, no ponían fantástica, son cerros del barrio, en su chambos, banda, los cristianos, se secan, niñas, hambúren, marijas, las niñas, en ricos, el panchito, loco, rebentes en fetal, anónimos 17, guantos, compa, chingas flyboy, el poncho poncho, en el chino, diablo, y el famoso es que, toda la noche, el sonido, loquista, vámonos a bailar, el baile del San Juan, baila, baila, loquita, baila, vas, aprovecha que en esta no hay otra, baila, 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 malditos, malditos, secatos, tonsaris, chino, ciervo, rollo, el bajo, cariberi, venga en toda la vida, por aquí, contigo, el baile del Anduce, uno va a cerrar la carrocha, con el pinto, el mano de chamán, mi cuento, cariño, por el loquillo, el famoso, tiene que estar en la contra de la escala, como siempre, buenas noches, como si está bien, chuchando, esta noche, no pondrían faltando la voz de ardilla, la pura maravilla, aunque las estrellas deje brindar, el sol, deje de alumbrar, siempre te vamos a apoyar, y yo soy la más patas vida, el duende, el tigra, chore mucho, son borbero, patos, las pergueñas, mamacitas, sonidos, no hay otra, baila, bonita, baila, más, aprovecha, que en esta no hay otra más, la comisión organizan todas, por aquí, por allá, conociendo el anaco, por allá, chapones, crees, y poco, vuelve, 16, vatos, como, desconocidos, 13, repente, de petar, el no hay más 17, que todos hacen mal, chamacos, killer, a que de ese cielo, chicos buenos, buena, baila, bonita, baile, cualita, tal, otro, y otra más, Hoy presenta la Real Fuerza Ebría Delinquen Black Sambor el Bebo Mi carnal andiana Mi jefecita Carmen Don la CMK San Pablito del Bote Para saludar A su gran amor Monse Asi Para Marcos Los niños Power Castillontla La Panta Marinella SJ SJK Trenventos Todos los vertucos Para Pupa Quien locos Los caracicos Dadito Pachay O porreco niño Sin razón Tu fuete de cristal Oye ese don feño Mamá Fufo Monse los Kipo Bandidos Picacho Eh Loco Es en la ave Venga la transformación El robot Se va Mister Mister Robote Sama